Tío, de esto que habíamos hablado de eso, de ahora que ha mencionado el amor... Fatal, fatal, no preguntes. Pero es más complejo que esto. Esto puedes responder lo que quieras, ¿vale? Pero ahora entrando en el tema de tu faceta musical, ya más allá del freestyle y tal, yo quería preguntarte una cosa. A ver, en tu carrera musical, primero que todo sí que se te conoció por la canción de negro, por la emoción de por partes y tal, ¿vale? Pero después para mí como que hay un punto súper, súper, súper clave en la que ya creo que la gente te ve más como ¡Hostia, qué música hace este pavo! Y fue tanto, bueno, tanto con el EP de 38 grados, como por ejemplo cuando fue una canción de Maldición y todo esto. A ver, la pregunta es la siguiente. El desamor creo que en tu carrera, sobre todo más pasada, formó una parte muy importante. El amor, sí, en general. Pero como que concretamente al principio esa parte de desamor tuvo como una parte como súper importante para mí desde esa canción de Maldición así hasta Los Niños del Parque. Que Los Niños del Parque para mí es como el gran cambio en parte de que pasan de ser todo como muy canciones de pues lo mal, de te echo de menos, de no sé qué, tal, al ya estoy bien, me ven bien, estoy... O sea, quería contarle como eso, como fue... O sea, con esa pregunta. A ver, la importancia del amor en tu música, no sé, tío. A ver. A ver, yo la primera canción que hice de amor fue porque mi novia de aquella época me dejó 17 años, tenía yo 18, claro, se te cae el mundo a los pies, es como... Tío, no, no voy a volver a encontrar uno así, no sé qué, tal. Hice una canción, tío, un rapeo de estos a piano bastante... Eso sí que es moña, bro, eso sí que es moña. Bueno, pero la canción de Malicio Galle parece una locura y de dos igual, eh. Me ha estado guapa, ¿no? A ver, tiene una letra como muy rebuscada, está guay, tiene cositas. Tío, y nada, empecé como a escribir sobre eso y al final ha sido lo que me ha ido saliendo. Eh, porque al principio no escribía de nada, solo buscaba la frase que estuviese más guapa, ¿sabes? Sí. Y luego me dio por escribir de esa manera. Y empecé escribiendo por un... Al final fue como... Fui escribiendo en base a cómo iba avanzando mi vida, ¿no? A día de hoy el desamor del que hablo es mucho más desenfadado, mucho más... Pues ya te digo, los niños del parque. Los niños del parque, el disco en general, es como un trayecto de muchos pensamientos y muchas cosas, pero al final no le estoy rogando a nadie. Ni le estoy diciendo a nadie, eh, por favor, vuelve conmigo y tal. No, simplemente estoy hablando de amor, de desamor, de experiencias. Hablo de mi vida en general. Real, obviamente el amor tiene una parte súper, súper, súper importante. Pero debería hacer temas más de amor. Pero de amor. Porque si te das cuenta, todos los temas que he hecho son de desamor. Sí, no de amor, sí. No son de amor, ¿sabes? No son de amor, de... Tía, a mí me molaría echarme una parienta, tío, y... Y escribirle canciones ahí de... Sí, tío, bueno, de hecho esto que estoy diciendo es súper hipócrita porque... Porque he tenido parejas y no les he hecho ni medio tema, porque soy idiota, ¿sabes? Pero, pero bueno, sí, me molaría, coño, hacer alguna movida así. Pero es que ahora mismo no es lo que me sale. Pero bueno. Bueno, entonces confirmas para toda la gente que está diciendo esto que tu estado civil ahora mismo es soltero. Sí. Más solo que la una. Ahí lo tenéis. Tú también, ¿no? Sí, yo también. Pues aquí estamos, chavales, jodidos, pero en pie. En pie siempre. En pie siempre. Y bueno, también de lo del disco, tío, tú cuando anunciaste Los Niños del Parque, y eso lo comentaste en muchos sitios, que tu disco inicialmente iba a ser otro, pero lo decidiste empezar de cero porque creías que no iba acorde a ti en ese momento, ¿no? ¿Eso cómo fue exactamente? Pues lo que te he dicho antes, que básicamente fue porque yo quería hacer un disco, desde Warner habíamos hablado también de hacer un disco, lo que teníamos estipulado y lo que teníamos hablado, y yo quería sacar un disco. Y yo, como no había hecho un disco en mi vida, me pensaba que un disco era para recopilar canciones y sacarlas todas juntas. Y cuando fui a escucharlas todas juntas, junto a Pablo Roux, que es el productor, las escuché y dije, no he visto una mierda más grande en mi vida. En plan, los temas por separado estaban chulos. Pero estaba entero ya. Estaban las demos. Estaban las canciones, el esqueleto de la canción. Estaban lo suficientemente, lo suficiente como para saber si eso tiraba para adelante o no. Y las canciones individualmente estaban chulas, pero no tenían ningún tipo de tráfone. Entonces, nos juntamos, Pedro, Pablo, yo, los tres, y desarrollamos el concepto del disco. Y decidí que, bueno, como me acababa de mudar a Madrid y toda la pesca, digo, voy a escribir sobre esa etapa en Murcia, sobre mi vida en Murcia, mis chavales. Bueno, tú de hecho eres uno de los niños del parque. Lo que pasa es que no te viniste a echar la foto de portada ni nada, pero tú estás en el grupo de WhatsApp, tú te has venido al parque con nosotros y súper chill. Sí, sí, sí. Pero es eso. Tú sabes cómo era esa época para mí, sabes lo importante que ha sido para mí. Y sabes que en verdad me ha construido como persona en muchos aspectos. Mi sentido del humor, mi forma de encajar la vida. En todo, bro, en todo. O sea, no te voy a decir que basaba mi personalidad en eso, pero sí que, tío, a mí me, no sé, eran todos mis amigos, tío. Era como, aparte, para curar el mal de amores me venía de puta madre. Sí, tío. O sea, a mí me parece muy poético en ese sentido. O sea, creo que, en plan, no sé cómo era el proyecto concreto de disco inicial, pero lo que ha salido creo que va totalmente a Coratía Muerte y creo que además a la gente le ha encantado muchísimo. Y bueno, visto cómo ha funcionado el disco, también las giras, el festival y tal, cómo está yendo todo, ¿no? Y bueno, ha ido muy bien. Y de hecho, de las cosas que dices también en ese disco, el tema del... Bueno, primero que todo, hay gente de tu fandom que se pregunta si es Me Ven Bien o Me Ven Bien. A ver, es raro, tío. Porque digo como que digo ambas. Pero en los conceptos... A ver, pero lo del Me Ven Bien es un poco menos. O sea, tú dices Me Ven Bien y ya está. Digo, Me Ven Bien, pero cuando recién las saqué y tal, no sé, no sé, le enseñé a Barter, a Borja. Sí. Y me dijo como... Beben bien, tal, no sé. Y dije... Sí, no, tal. Eso Me Ven Bien. Pero... Pero Me Ven Bien también está guapo. En los conciertos digo lo que me sale a la polla. O sea, voy variando, tío. Y yo creo que también es como el misterio mola que esté ahí, ¿sabes? Ok, está guay. Dejemos eso así. Para la gente, me ven bien. Para los 40 principales, me ven bien. Un parfe, una buena. Y tío, basándonos en el Me Ven Bien, de los 40 principales, ¿esto a qué te refieres exactamente? O sea, te refieres un poco a la etapa previa a la actual, ¿no? Que tanto con las batallas que no estás muy contento, como el tema del desamor, como el conjunto de todo eso, a la situación actual en la que estás, o...? A ver, bro, yo quería hacer una canción que cerrase mi disco. Mi disco es el antiguo, ¿vale? O sea, los niños del parque, la canción, pertenece al antiguo disco. ¡Ah! Y cuando lo borré, lo dejé todo menos esa y fui construyendo el disco en base a esa canción. Ok. Y yo quería una canción que... Esto va a ser un poco... A lo mejor no te coscas, ¿vale? Pero bueno, yo te lo voy a explicar igualmente. Me da igual, porque esto no lo he explicado nunca. Nada, brother, a ver, yo te voy a contar una cosa que no había contado todavía, que es una gilipollez, pero bueno. Yo quería hacer como una canción medio épica. Me refiero a medio épica. O sea, y musicalmente hablando, hay como ciertos acordes que le dan como epicidad a la canción. Y quería como hacer una canción de despedida del álbum y tal, y fue yo como súper... Que tomó ese anillo del parque, por fin... O sea, es como súper coreable. Me inspiré en una canción de Cetangana, que salió de su disco, que es Hong Kong, se llama, que está súper chula. De hecho, ¿tú no tienes un cover de esa canción? Sí, me flipa esa canción, es mi canción favorita, es de Cetangana, o de mis favoritas. Y nada, pues hice la canción. Y quería como cerrar una etapa, en cierta medida, y cerrar como... Pues cerrar el álbum, la verdad. Cuando digo por fin me ven bien, no me quiero referir concretamente a que me hayan visto fatal y me hayan visto en la mierda, que tan bien, que tan bien, sino que no quiero enfocarlo como que me ven bien desde abajo, de abajo a arriba, sino que me ven bien de lado a lado, ¿sabes? Como que yo intento que mis amigos sean los que trabajan conmigo, intento hacer las cosas con mis amigos, entonces intento como... Como tendría que haber dicho, nos vemos bien. Sí, uno queda como... No encajaba la frase. Que nos vemos bien. Sí, está fea la frase. Mola más así. Entonces, bueno, lo quería dejar así. Y se quedó detenido. Y bueno, estás viviendo bien, entonces, como has contado antes, todo lo que es la repercusión que ha tenido el álbum, todo lo que es, cómo ha funcionado todo. O sea, me refiero, ya había sacado como algún proyecto, me refiero, por ejemplo, 38 grados, pues también era un proyecto de... Sí, pero no tiene nada que ver. Pero claro, no era al nivel ni de coña de magnitud que ha tenido, ni el nivel de seriedad, el nivel de trabajo, la profundidad, ¿sabes? O sea, bueno, el que no lo haya escuchado, que lo escuche. Sí, pero sí, es un disquito guay. Está chulo. Mi primer disco, tío, con sus CDs, sus cosas y tal, que por cierto, te tengo que dar uno, tío. ¿No te lo ha dado yo ni uno? Todavía no. O sea, he de decir que me habéis pedido mi dirección para mandarme el disco tres personas en plan tú, Johnny y otra cuenta. Y todavía no ha llegado nada a mis manos. Bueno, yo tengo mis colegas muy, muy, muy enfadados por qué no les manda el disco. Es que para ser un niño del parque, Ginés, no tengo el disco. Ya, tío, me he portado fatal. Bueno, no me voy a soltar. O sea, perdona, tío, el... Hay gente que ha trabajado en el disco que tampoco lo tiene. O sea que... ¿Tú? ¿Te imaginas? Yo lo tuve hasta hace un mes y medio. Sí, hombre, sí. Yo hasta hace un mes y medio no tenía disco. Pero bueno, el Pedro tampoco tiene. El Pedrito. Pero bueno, hay más tías. Bueno, ok, ok. Y bueno, ya ahora de cara a futuro, ¿con tu música tienes algún proyecto así? O sea, alguna cosa que puedas contar o no sé, aunque no sea concretando mucho, pero... Sí, o sea, a partir de... No sé cómo saldrá esto, pero... ¿La semana que viene? No va a acabar el año sin que salga nueva música. O sea, eso sí. Y no va a ser más de una canción. O sea, pues bueno, no sé. No sé, tampoco quiero irme de la lengua, pero sí que van a... Viene ahora como una elevación del proyecto, por así decirlo. Los niños del parque 2. No, no. Es como coger los niños del parque, pero hacerlos como los niños del punk re. O sea, del punk re. No sé, de mano, como otra movida, tío. Pero... Podemos seguir desarrollando el proyecto de los niños, pero más extravagante, por así decirlo. A tope. Vale. Bueno, pues nada. Ahora...